Los avances que ha logrado EPM en la prestación de servicios públicos fue uno de los motivos por los que la embajadora de Australia en Colombia recurrió a la empresa antioqueña con el fin de encontrar un aliado con los que se puedan desarrollar estrategias de innovación que permita la disminución de emisiones de carbono. Es un placer estar aquí con EPM hoy porque Australia es un país innovador. Estamos tratando de encontrar paseros en el mundo que pueden innovar y preparar para el futuro conozco. Entonces EPM es una empresa muy avanzada. Según Thompson, ese acercamiento también se da pensando en futuras inversiones de Australia que garanticen mejoras en la calidad del aire de este país. Para nosotros queremos paseros en los que nosotros podemos tener confianza y estamos aquí con EPM a encontrar un pasero para el lago plazo en áreas de energía renovable especialmente. Al culminar la reunión, la embajadora de Australia destacó que EPM cuenta con las condiciones para convertirse en socio para su país al ser una compañía reconocida por sus avances y acercamientos innovadores con la prestación de los servicios públicos.